Tenemos un mega invitado, totalmente de lujo y traído desde México exclusivamente, solamente para nosotros de Rilu. ¿Usted conoce? ¿Reconoce esas medias? No. No, no reconoce. ¿Ese short reconoce tan sexy? ¿Ros o pasión? No. No, reconoce esas mangas. ¡Ey, Dios mío! ¿No es un pichicho? No, 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 no. ¿Cómo pichicho? No es más falta. No, no, no. ¿Cómo más falta? No, a ver, ¿quién puede ser? No sé, no sé, cabrito. A ver, ¿quién puede ser? Tal vez alguien que tenga que ver con la Navidad. No. Le cuento que es... No le puedo creer. Nada menos que... Dígalo a usted, cabrito, dígalo a usted. ¡Nyoño! ¡Sí! ¡Sí! Imagínense que nosotros, por supuesto, podamos tener a este mega artista aquí en Rilu. En los estudios de Rilu. No lo puedo creer. Por favor, lo invitamos a que vaya bajando. Yo no lo puedo creer. ¿Será que es de verdad? ¿Será de cartón? ¿O será como usted? ¿De tela? ¿Será de... ¿De algodón? ¿De algodón? Yo soy de seda. ¿De lana? Yo soy de seda y de lana. Vamos, sabía que vaya bajando. No lo puedo creer. Increíble. No estaba muerto. Tampoco andaba de parranda. Estaba aquí en Rilu. ¿Cómo va a decirle? Hay que hay muchos cuates, muchos seguidores del Chavo del Ocho. De verdad que sí. Hay que hay uno de los fanáticos que es también de más o menos de esa tanda, ¿no, Cabrito? ¿Usted estaba, creo, trabajando en lo que fue la producción del Chavo? Si no me equivoco. Y la verdad yo trabajé con ahí, con Roberto Gómez Bolaños. Me llevé muy bien con la Florinda. ¿Usted lo conoce? A ver, Cabrito, deje de hablar. ¿Tú me rotes con María Antonina? ¿Lo conoces? Sí, creo que lo he visto en la televisión. Solamente ahí, no tiene nada que ver con la producción. No, 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 no lo he visto allá, no lo he visto. Ahí está, Cabrito. No mientas. Estaba con los negociantes, estaba con los empresarios de ese programa. Ah, por eso, por eso es. Porque yo siempre estoy en mi casa con mi papá, el señor Barriga. Yo como muchísimas tortas de jamón y también canto. Ah, ¿también canta? También canto y juego con los niños. ¿Qué música canta? ¿Qué estilo canta? No, del Chavo del Ocho. Tal vez alguna. Ah, ya, ya. ¿Y conoces esa que dice, oye, lo escúchalo? Más o menos, más o menos. Esa la canto yo. Escúchalo. También hay otra, esa. Está buscando amigos, porque es un bonito mensaje para todos mis cuates. Es el único amigo que nos puede ayudar y solamente está Jesús. No hay otro, no hay otro. No hay más. Claro que sí. Muy bien, entonces, escenario libre para ustedes. Ah, sí, ah. Y vamos a escuchar a Capela. A ver, Cabrito, por favor. Óscéalo. Cabrito, por favor. A ver, ¿tú te lo sabes, Cabrito? Bueno, sí, algo. ¿Sabe que me voy a encantar entre los dos? Claro que sí. Está buscando a ti. Ándale, ándale. No se preocupe que él no muerde. Claro que sí. Claro que sí. No. Y si le tiene uñas, así que no se preocupe. No le va a hacer, no picotea, nada. Yo tampoco muerdo, yo solo como. ¿Cómo? Y él está sabrosito con un poquito de salsa. Salsa barbecue delicioso, de chupete. Y ahora sí. ¡ÑOÑO! Ahora sí. Nos vamos a presentar a mi amigo Ñoñito, a mi amigo Cabrito, cantando, en exclusivo solamente para rir y cantan así. Ahí está la canción. A ver. Te la sabes, tú me ayudas con el coro. Ok. ¿Sale y vale? Ok. Sale y vale. Uno, dos. Y dice. ¡Déste es la pista! ¡No es la canción! ¡Es acapella! Tranquilo, Ñoño, tranquilo. Tranquilo. No llores. No llores. No llores. No llores. Cabrito, ¿qué le dices? ¿Cómo vas a llorar? No llores. No llores. Venga, Carla. Con suelo, por favor. Venga, Carla. Denle un dulce, un chicle, por favor. Tranquilo, Ñoño. Pero lo que importa es la manera y el sentimiento que le gusta a la canción y el dúo que van a hacer. Así que eso es lo importante. Solamente dice hacia el coro. A ver. Óyelo, escúchalo, te está buscando a amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Cuando estés triste, porque una amistad perdiste, busca al más bueno, busca a Jesús. Él no abandona, y si vayas te perdona, fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, ya, nada más. Bien, yo le pregunto, mi amigo, el Ñuño cantó muy, pero muy bien. Y el cabrito que usted sabía, la letra supuestamente suena. Sí, pero algo hizo, algo hizo. Recuerda que tenemos nosotros también.